hola amante si es tu torre de tecnología hoy vamos a cambiarle el cristal táctil a esta tablet de nuevo aunque no se aprecia bien pero por ahí está rajada y para eso vamos a desarmarla con la herramienta de plástico a ser posible vamos a ir quitándole la carcasa o tapadera trasera poquito a poco sin tirones ya se veis y en teoría debería salir fácil ahí está y una vez hecho esto soltaremos el conector flex de dicho táctil y ahora con la pistola de calor o secador de pelo vamos a darle temperatura por la orillita justamente por la parte negra sin meternos mucho a lo que es el lcd y ahora para arrancar con un cúter para hacer el inicio vamos a ir cortándole la cinta doble cara y para que no se vuelva a pegar con nuestra espátula tarjeta o tarjeta o lo que tengáis más a mano vamos a ir metiéndole volvemos a dar calor y vamos a ir despegando si se pone duro ya sabéis que tenemos que volver a darle calor poquito a poco vamos pasando de la espátula si nos damos cuenta yo lo estoy haciendo de la parte de arriba hacia la parte de abajo que es donde lleva el flash de el táctil como veis lo despego y la parte de abajo lleva lo que es la conexión que está la he cortado pero bueno para que veáis que así si se corta no pasa nada aquí despegamos lo que es el lcd pero no hace falta ahora le ponemos cinta doble cara si nos damos cuenta sin quitar la cinta doble cara que lleva de fábrica porque porque las tablets llevan una cinta doble cara un poco gorda un poco espesa no para que para que no se pegue el táctil con el lcd porque si no si se pega les saldrían una mancha fea y eso pues no mola la verdad entonces yo le pongo cinta doble cara y si no tienes por la hecha pegamento de 7.000 o p6.000 le pongo esta cinta doble cara encima de la que ya tenía para que para que haga ese grosor que os digo para que no toque dicho táctil al lcd yo aparte de poner la cinta doble cara le he hecho por la orillita un poquitín de pegamento el que he dicho de 6.000 y ahora pues cojo el táctil nuevo le quito la protección metemos la ranura al flag y lo metemos de abajo hacia arriba tal y como veis presionamos un poquitín encajamos de la esquina primero vamos presionando que se pegue bien no presionáis mucho que si no lo romperéis ahora quitamos este pega metemos el flex en el conector de la placa pegamos el flex por la parte del chip volvemos a poner la tapadera trasera el tornillo y ahora le ponemos unas pinzas pues para que se ajuste mejor mientras que se seca lo dejamos un rato 2000 años más tarde y una vez que se ha secado quitamos todas las pinzas y comprobamos y ahí está perfectamente bueno chavales fácil rápido y para toda la familia hasta la próxima entra ya en el taller si quieres aprender Kike Kaos te guiará y así te enseñará nuevo tutorial que podrás ver aquí reparar mejorar cada smartphone y así ahorrar de pasta solo entra y hasta podrá renovar ese móvil que arrastras lo dejé en adelante con su mano y así es un par capitulo en demas control y Gracias por ver el video.